¡Suscríbete al canal! Hoy te sigo. Y vas a ver que cuando te siga te va a empezar a seguir un montón de gente. Ahora nos tenemos que ir a la terraza. ¿No, primo? Sí. Es que tenemos que ver a Bia. Es muy importante. Ah, a Bia. ¿Nos seguimos? Oye, de verdad vamos a la terraza. ¿Qué pasa ahora? Sí, vamos a ver a Bia. Mejor ve tú solo. ¿Por qué? No me acordaba. Es que tengo clase de piano. Así que luego nos vemos. Ok. En el fandom tenemos a John pegado como insecto con la...